Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío de bots. Vamos a hablar del capítulo 74, pues en este capítulo veremos que Andrea le mostrará la copa a los participantes. Además de eso, les mencionará que podrán ganarse 800 millones de pesos los ganadores, 400 una mujer y 400 un hombre. Así que esta es una gran motivación para estos competidores, para que la den toda en la prueba. Los participantes se ponen muy contentos al escuchar esto de Andrea porque cada vez ellos están más cerca de poder ganarse este gran premio y ser los ganadores de esta versión desafío de bots 2022. Esta prueba será en el aire, en el bots arco iris, donde los participantes tendrán que darla toda para primero salvarse del primer chaleco de este ciclo y además de eso para quedarse con los alimentos de la casa. Señores, ¿ustedes qué opinan de esto? Los invito para que comenten y además de eso nos sigan a través de todas las redes sociales. Chao.